¿Ya estás? Bien Bien Vale, nada Te digo Mira Se ha calma un poco Se ha calma un poco la zona Pero tenemos ahí un tericino Y allí a lo lejos también otro tericino Vale, bueno Porque respawnean y tal Y a lo mejor han sido esos Los que nos han salvado el sarco Vale, tenemos también castores ya en el lago Y bueno Misión de hoy Lo primero que vamos a hacer Vamos a crear el mortero Y vamos a intentar Tamear uno de los que ves ahí Un No, un patchi Un patchi no Un Esa, os lo diré Uno de esos Ahí Sí Sí Un parasaurus ¿Vale? Sí El parasaurus es fácil de Tamear ¿Sabes? Y lo único que nos va a ayudar Pues a conseguir bastantes vallas Para poder hacer flechas narcóticas Una vez que tengamos flechas narcóticas Nos vamos a ir de excursión A ver si nos podemos hacer Un par de voladores Para ir a por cristal Vale De momento vente para acá Vale Y En el inventario En fabricación Una cosa que se llama Mortero ¿Vale? Es un Un aparatito ¿Vale? Pues Nada Hay que coger piedra y piel No Eso es uno para todos ¿Vale? Y mientras Y mientras se quiere Voy haciendo yo flechas Sí Vale Vale Inventario Vale Tenemos que crear Un mortero Un arco Flechas Mortero Arco Flechas Mortero Arco Flechas Mortero Arco Flechas Y Nos tenemos que aprender En los engramas La flecha narcótica Sí Pero antes Vete a los engramas Vale Y ya te habrás aprendido Las flechas Tranquilizantes No Yo creo que ya Te habrás aprendido En el 21 Flecha Tranquilizante Si lo tienes ¿Verdad? Vale De momento Vamos con eso Porque lo de Nass Ya Ya Lo iremos Aprendiendo Vale Fibra Paja Y Silex Vamos a coger Esto Y esto Vamos a pillarnos También Esto Y vamos a Hacernos Unas Boleadoras Un arco Sí Vale Vale Me he gastado Toda la paja Pum Para mora Sí Para el co Sí Pero Para la Boleadora No No La flecha Te la doy ya Te la doy ya Vale Arco Tienes De todas formas Las flechas Van a ser Narcóticas ¿Dónde estás? Las flechas Van a ser Narcóticas Así que Toma Aquí tienes Unas flechitas A ver Por ahí Las Aquí Al lado De la cama Vale Y voy a salir Un momentito A pillar Paja Esto Que sea Jadería ¿Dónde está? Que niveles Se está Nivel 30 Vamos a ver Este Parasaurus ¿Qué nivel es? No sé dónde está La verdad Nivel 80 Nivel 80 El Parasaurus Y este Nivel 30 Vale Pues Mira 20 Para acá Vale Hemos hecho el mortero Nos hemos hecho Estas cositas Me he hecho Yo también Un tirachina Vale Que sirva Para tamear Y tú No sé No sé Si tienes Tirachinas O tienes Porras Que sobrará un porra Toma Pues esto Pues esto Por si se te gasta Pero vamos Está a la mitad Vale Pues lo que vamos a hacer Es pillar Es pillar un Parasaurus De estos Sí Que son los grandes Estos Que hay aquí Vale Y Bueno Ahí tenemos A los tres vecinos Vamos a intentarlo Vale Vamos a Vamos a Pillar De momento El 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 de El de Menos nivel Sí Si le veo Si no te acercas Mucho Mucho No No pasa nada A ver Que ahora El Parasaurus Que tenemos También Se va para allá Con él A ver Si Se aleja Sí Se está Cerrando Mucha Si no No Cuando me ve Cuando me vea Va a gritar Y no te metas En casa Si no ve No te metas En casa Corra Corre Intenta correr Lejos Para alejarlo Ya que Nos ha pillado Alejarlo Vale Vamos a ver Este es el Parasauro Que queremos A ver si viene Para acá Ya Mira Se muerta aquí A ver si ves Mira Ahí en el agua Hay castores Castores Por ahí Nadando Vale Hay que dejarlos Un poquito Que haga sus diques Tal Los castores No hacen nada Vale Pero si tocas Sus madrigueras Te van a perseguir Hasta el infinito Vale A ver No Está ahí Detrás de la roca Esa Y el Parasaurus Joder Tío Que pesado Tío Va a ser Muy pesado Es que la cuestión No No lo puedo No lo podemos matar La cuestión No son malos Pero Se cabrean Si invade su Si invade su Territorio Un poco Hostia Te va a poner la gamba Si Castoroides Tío Era el mamífero De la era glacial El mamífero Bueno El roedor Más grande Que había El mamífero No El rodeo El rodeador Si Si El que Más grande Que ha existido ¿Sabes? Joder Ahora están los dos En nuestra zona ¿Sabes? Porque viene No lo sé Joder Tío Están jodiendo vivos Me van a joder Porque cuando estemos tameando Van a aparecer Y no nos vamos a dar cuenta Y nos van a pillar por detrás Joder Joder No, que ha llenado De llenado No puedo quitarla Este es el arco Y ahí hay otro O sea Hay tres tericinas Allí enfrente de la luz Vamos a ir a pillar esta luz Detrás de la luz Está Vamos a ir Tratamos o vamos por aquí Lo que nos da Vale Pilla No nos pilla no Entonces Lo podemos coger Que había Había cosita Un plano De marco de metal No veo Un topejara Un topejara Un topejara chaval Aquí Qué cojones Estos animales Molan que te cagas Ese volador Que hay ahí No 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 vamos a tener que tirar Sí, sí Tígate Lo mejor Lo podemos hacer Vale A ver ¿Dónde tenemos Al otro Parasaurus De nivel 30? ¿Usted lo has traído Y qué nivel es? No veo El otro Nivel 30 Bueno Ese huye Ese huye Por el nivel Que tenemos Ya Yo creo Viene Tonto Sí, sí Porque si no nos vas a tocar con los huevos Vale, no lo veo Bueno, viene otra La llevan a sus amigos Tienes la lanza de metal Esa que nos dieron, ¿no? Eso mete que te cagas Eso mete que te cagas Eso mete que te cagas Vamos a intentar el de nivel 80 Aunque tardemos un poco más Sí, nunca me gustaría tener unos narcóticos Pero bueno Eso de allí ¿Ves? Que la habrán echado Los gilopos Esto la habrán echado Vamos a intentar coger este rollo Ya que el Tericcino Está un poquito lejos Mira, vente aquí Vale, no es posible este Vamos a hacer limpieza Una de las leuras de estas, tú Arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Dispara para arriba Pues estos de aquí Si los picamos No dan quitina Para saber dónde están ya Estos bichitos de aquí Los insectos estos Los picamos Quitina y carne Bueno, aquí En este sitio Supuestamente hay un cofre Mira Vente De Redwell La 5 de Redwell La volvamos La veremos Sí, sí La volvamos De la bala aquí Y lo voy a Claro De la calabella De la calabella Y ahora es el si es el mata rex el mata rex porque las uñas de esas que tienen flipas ahí hay un raptor a lo lejos a lo lejos hay un raptor un raptor y viene para acá ya si la puta vas a los cedicinos tío estos no están jodiendo vivos lo demás no lo podemos cargar yo creo que vamos a dispararle a éste la volea dora y empezamos a dar candela a ver si no es todavía le damos con la borra y con en 321 i 2 2 2 2 3 3 4 6 6 7 ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame, déjame, déjame. Se nos ha ido. Se nos ha ido, tenemos que ir hacia allí. Y allá viene otra vez. A ver si viene. Si le deja pasar el boot totericino. Vale, le he dado. Vale, vale. Vale, ahora hay que... Hay que salvarle de todo lo que venga, ¿sabes? De momento. No, hay que meterle vallas. Vamos a coger un poquito de vallas. Ves cogiendo vallas tú si quieres y si se acerca algo, le... Lo mato. Sí, probablemente vallas moladas. A ver si se va a acercar. Se va a acercar esto. 145, tú, de... De bicho. Ayúdame, 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 ayúdame. Oh, nos acaban de comer a nuestro bicho. Ah, no, 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 no me han matado. Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Vale, de... ¿Dónde? Vale, tú tranquila, no le metas todavía las vallas. No hace falta que se las metas. Tú solo recolecta. No, moradas. No, moradas. Las moradas son las mejores, ¿vale? Vale, también. Las tendrás en el cinturón, porque las tienen secuestras. Está ahí, está ahí pillado. Está ahí pillado. No, vamos a esperarnos un momentito. A que... Le entre con ganas de comer. Comete unas vallas o... No sé si prenderás algo. Os comete de vallas, de momento. Ahora cocinamos. Vale, venga, vamos a meterle ya las vallas. Vale. Sí, me metelas. Vale, se domestica rápido. Hay un raptor, a ver si se domestica antes de que venga el raptor, si no me voy a tener que llevar al raptor. Vale. Perfecto. En nada lo tenemos, ¿eh? Como le quieres llamar. Lucas No sé de cuántos niveles será el raptor Pero estaría bien también hacerse un raptor Para andar por ahí Vamos a llamarle Lucas Y nos vamos a ir para casa, Lucas Vente Bueno, nuestra casa está llena de telicinas Matarlo, no Pero sacrificar nuestra vida Y llevarlos hacia abajo Sí Ya Voy a tener que sacrificarte Mira, este fío mío también nos viene bien Lo examinamos No, la adres, o no? Sí A lo mejor maten los materiales Dale... Puñedotos A la agua, no? Uy, si se duerme en el agua more Hay uno de estos mierdas, tío Mátalo Mátalo, mátalo con tu... Con tu pelea también A ver, viene para acá el firme Puedo te ponlo la sodio de la vera Vamos a decidir a Lucas. Bien. Ahora. No quiero tampoco ir para allá porque como sabe el rector a ver si… No quiero. No quiero. no puedo Joder, la energía no había tenido ni una. Hijo puta, tío. Vale, venga, vamos pa' casa. Vamos a casa y vamos a... Luego ya lo tomeamos bien, nada. A ver, viene un mierda de este. Este es un cargatero. No, no. Vale, vente. Todo no está el delicino, tío. Vale, apareció un balas a los tech. Vale, vale, vale. ¡Gracias! 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 Porque sea la mejor... El solo tiene 3 huevos, ¿eh? Yo sí le dan. Bueno. es uno de los que hemos capturado pero tec vale si igual creo que sí que es un poco más fuerte puede subir más niveles vale voy a prenderme la montura del parasaurio vale la educación no aquí vamos a poner aquí para montura para saulos fibra madera y piel falta maderita de casa vale vale se manda una montura de mamut la montura de mamut de mamut de mamut vale te voy a enseñar otra cosita que esto es muy importante que lo aprendas porque lo vas a hacer día sí día también verás en tu cuerpo que coge esto de aquí vale lo primero que te voy a enseñar este truco le das al inventario le das a la carne con el segundo botón y le dice dividir pila dividir todo vale se van a hacer muchas vale pues eso quiere decirse esto tiene un stack que se va caducando se convierte en carne podrida vale si tú divides todos los stacks pues se caducan todas a la vez necesitamos que esta carne se caduque vale carne podrida ¿dónde está el mortero que has fabricado? ah ponlo 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 aquí mismo debajo de la escalera si quieres pon aquí aquí debajo de la escalera aquí aquí si se podría girar o lo que sea pero vamos ahí vale yo creo que aquí no viene bien vale accedes aquí al inventario metes metes toda la carne podrida que tenga y todas las vallas negras que son vallas narcóticas que tengas vale si accedes al montero que tengas ah no tiene ninguna bueno vale vale cogerla la has tirado ¿no? bueno no pasa nada vale mira ahora ahora cuando se consuma este tiempo este cooldown que tarda 7 minutos pues tendremos claro vale métete al mortero métete al mortero y aquí donde pone consumibles drogas en la carpeta en la carpeta ahora están matando a nuestros animales vente 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 es un raptor eeeh matarlo no te pongas en medio si abre si quieres la otra puerta ¿dónde vas? tranquilo tranquilo saca tu lanza tocha y cuando y ahora por ejemplo vale hostia agachate 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 mierda 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 Mátale, mátale, mátale Pues que los bichitos han llamado la atención a... No han matado a nadie, yo creo que no han matado a nadie, ¿no? Vale, sigamos con lo que teníamos que hacer porque, madre mía, me cago en la hostia puta Entonces, es una vida de drogas y aquí hay una cosa que se llama narcótico ¿Lo ves? Sí, le das al segundo botón y le dice fabricar todo Vale, gasta 5 vallas narcóticas y 5 del otro ¿Hay comida? ¿Qué? No han sufrido ningún daño Porque estaba atacando Vamos a equipar a este La silla de montar Que le he hecho a la silla de montar Vale Que le he hecho a la silla Que le he hecho a la silla de montar Esto no tiene ni una mierda de salud Hostias, que cojones, tío Insubiado ¿Y el qué? Ese no Cerras... Intento cerrar siempre las puertas Pues lo que estabas tú, hablándolo a nadie Un bichito, ¿no? Desde el otro lado Pues le das a la T mirándole y le sirvas Le dices seguir uno ¿Le has dicho seguir uno? O sea, dale a la T mucho rato Seguir uno Ahora le sirvas y le dices parar todo Vale, te presento al Parasaurus Vale, le das a la E Vale, y este animal puede hacer dos cosas Creo que tiene el ataque principal con el click Que es para recoger vallas Si te vienes aquí a un sitio que tenga para recoger vallas Por aquí, mira, por ejemplo Por ejemplo aquí Pulsar aquí Puedes correr también con él Al click izquierdo Al click izquierdo Vale Irás pillando vallas Vale, vas pillando vallas Y al click derecho Al click derecho creo que tienes como un... A ver Al click Se manejan diferente los bichos, ¿sabes? Son... Son un poco más ortopédicos, por así decirlo ¿Lo ves? Eh... Aparte de eso Detecta enemigos Vale Dale al click derecho Sí, dale al click derecho Ah, vale Y saben los enemigos que tenemos por ahí Potencialmente Y luego creo que si le das a la C Ese grito ¿Vale? Ese grito puede ahuyentar a animales medianos Tipo Diloposaurio, Raptor ¿Vale? Luego, por ejemplo No sé, desde ahí Creo que si le das a la F Accedes a su inventario, ¿verdad? Vale, pues por ejemplo Subele uno de vida O lo que sea Puedes subir grito Le puedes subir... Le he subido yo varios niveles ya ¿Vale? Pues este Lo que tienes que hacer es Eh... Eh... Pues eso Ir a pillar vallas Y por ejemplo Y por ejemplo Las vallas Las vallas De las a la F Y las vallas Amorillas Azules Blancas Eh... Todas las vallas Menos Las negras Sí Todas las vallas Menos las negras Las tiras, ¿vale? Y de las moradas Pues déjale cien ¿Sabes? Tampoco Entonces vas por ahí Vas cogiendo cositas por aquí Por todo esto Vale, y... Vale, creo que también farmea paja si das a los árboles, ¿no? ¿Qué farmea? Vale, pero... Este es un... Vale, farmea mucha más paja que madera si te fijas en inventario Nada Claro Este solo es para... Para lo que viene siendo vallas De fija no vallas, 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 ¿vale? Porque vamos a hacer flechas narcóticas A saco De fija no valla un poco Negras y las moradas Las negras son las que nos hacen falta Sí, la paja también Ya que la cojo Es cojela Claro Esta la cojo yo Tranquila A ver este, ¿no? Sí Bueno Bueno Yo creo que voy a sacar las flechas De fija no valla De fija no valla Vale, voy a meter aquí... Tenemos 19 narcóticas Voy a pillar Para hacer una boleadora Para dejarle quieto a ese Da igual, da igual, ¿eh? Si lo pierdo no pasa nada Mira Toma, ven Ven aquí Ahora ahí Ahora ahí Coge eso Lo he tirado Y dale a la, ¿eh? Quítate de ahí Claro Lo he tirado Lo he tirado Lo he tirado Y lo he tirado Y la de este Que se quede aquí Que se quede aquí ¿Dónde está el Fiumia? Está aquí Vale La flecha La flecha narcótica Que das a la I ¿Vale? Y arrastra Las flechas narcóticas A tu A tu arco Vale Venga Uno Dos Y tres Flecha, sí Bulsas De izquierda Y de las Tienes las flechas cargadas Te sale un 10 Y se ha caído Y se ha caído A ver Al arco Y te tiene que poner Tiene que poner 10 Y cuando eso Tú solo Con el clic izquierdo Lo dejas Pulsar mucho rato Carga Y dispara ¿Dónde está? Ponte el arco Ponte el arco Ponte las flechas normales Sí Algo Puede que este Sí Eso es lo que tiene que poner Dale a la R Dale a la R Cuando tengas el este A ver Vale Vale Dispara 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 No Dispara Agárale ya Eso Ponte la otra Si No sé Donde se ha ido No sé Si Está aquí A ver Si Ya Ya Vale Vale Perfecto Vallas Voy a cogerle Vallas A nuestro Bicha Las vallas Moradas Si Mira Que no venga Que no venga Nadie Aunque ya Nos hemos cargado Yo creo Lo más Lo más Tocho Vale Este animal Nos va a venir Muy bien Para lo que viene Siendo El sistema De huertos Vale Dios Que se muere Tú Que no te mueres Que no te mueres Sí Para el tema De destino Este animal Va a tardar Un poquito Más ¿Qué haces? Voy pillando Un poco de madera También Que no va a hacer Falta Mientras que se Tamea Me hubiera Que ir A por el Drop Ese A ver Si me ha dado Algo Bueno Y salud A ver Si El Tericino Me deja Ir a por esto Encima Ese drop De los buenos ¿Ves que sale Un aro Como naranja? Alrededor Es azul Y con un aro Naranja No 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 vale ya se te habrán caducado las las estas ya metiste pues hay que meter las vallas negras que se me ataca es un pobre reactor tío no 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 mejor acércate a él vale el pulsa la e y le pulsando sólo si le pulsas la e y pulsando en la e te sale un menú radial que pone comportamiento si le pinchas al comportamiento verás que hay una opción que pones de distancia de seguimiento como además abajo comportamos claro pues éste le pones más bajo más bajo o bajo le das abajo y entonces cuando te siga te va a seguir más cerquita de ti entonces le puedes poder meterle porque si está en medio vale voy a pillar unas cuantas vallas tú si quieres voy a ir pillando el de la pese no sé si lo podrás coger así bueno pues ya tenemos una montura para nuestro animalito pero hay veces planos hay veces que son planos hostia que hay un tericino ahí camuflado no me ha dado ni cuenta tú hay un tericino ahí en el árbol ese cuando has cogido el drog no lo que por Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es tornear un casteloides. Esos animales, aparte de tal, tornean mucha madera.